Se disputaron las finales nacionales de los Juegos Universitarios Regionales. Durante cinco días, más de 3.000 estudiantes de 87 instituciones entre universidades nacionales y profesorados de formación docente se enfrentaron en 12 disciplinas deportivas. La Universidad Nacional de Lanús dijo presente participando en atletismo, natación, ajedrez, volei femenino y handball masculino. En cuanto a los resultados de la UNLA, se destacan las medallas de bronce conseguidas por Paula Murci en 100 metros libres y 50 metros pechos por natación y la medalla de plata conseguida por Carolina Kruk en los 800 metros de atletismo. La verdad que estoy muy contenta, tuve buenas sensaciones, agradezco esta oportunidad a la facultad que si no fueran por ellos no podría estar corriendo acá. Yo me sentí muy cómoda y conocer gente de diferentes carreras está bueno, que sea un deporte para jugarlo gratuito y que se conozcan, también poder jugar con gente del interior está bueno por el nivel y tener una buena experiencia. Bueno, para mí es muy importante que sea gratuito porque da la posibilidad también a la gente que tal vez no puede pagar un deporte, da la posibilidad de practicarlo y además está bueno porque digamos es universitario entonces entienden también las necesidades que comporta un estudio o un parcial. La verdad que es un orgullo muy grande, estoy muy contento de poder estar de nuevo acá, después del año pasado que me había costado mucho y no pude llegar, estuve muy feliz al haber llegado este año y si bien no estoy haciendo más pistas, estoy haciendo trail, estoy muy contento de estar acá porque pude bajar los tiempos que yo estaba buscando y hubo mucho nivel, así que la experiencia es magnífica. Es muy interesante competir con otros chicos de otras provincias, conocer sus historias, compartir las nuestras desde las facultades donde vienen, es algo muy interesante. En este caso, en los 1500 y en los 5000, que fue lo que yo participé, hubo un muy buen nivel, hubo un nivel cercano a un nacional no universitario, así que un gran nivel. Sí, la verdad que es un orgullo primero que me haya convocado Gustavo, yo creo que muchos hablamos y comparten lo mismo, Gustavo Salaberry que es una eminencia en el tema en la zona sur y bueno, importantísimo representar a la universidad que me da tanto, es decir, esto de que nosotros tengamos una universidad comprometida con Urbano, con la comunidad, nos da esta posibilidad de jugar, es una manera de devolver lo que la universidad hace por nosotros. La verdad que las experiencias son muy lindas, la verdad que el ambiente es muy de camaradería, no hay una competencia sana, nosotros nos encontramos ya con muchos el año pasado, de hecho me tocó jugar al lado, enfrente de uno que había jugado el año pasado y charlar, preguntar cómo está la ciudad, cómo está la universidad, cómo van las cosas. Quizás este es más allá de las redes sociales, todos los contactos que uno puede tener, el cara a cara acá en esta competencia, en lo social es importantísimo y obviamente en lo técnico también, pero la verdad que es una experiencia muy enriquecedora. Nuevamente, el deporte universitario dio cuenta de su gran crecimiento y se prepara para lo que serán los Juegos Panamericanos Universitarios, que se disputarán en el mes de julio en la ciudad de San Pablo, Brasil, y para una nueva edición de los Juegos Universitarios Regionales, que comenzarán en agosto en sus etapas por región.